Aquí estoy Que tiene una desventaja que ni siquiera es por el mismo equipo Creo que ya se está yendo Se está calentando La cabeza de los competidores Y creo que ya es hora de Ya se cerró, solo quería demostrar al público También para que estuvieran tranquilos porque sé que también lo vieron Obviamente también hay un tema de actitud Como le pasó a Jan, como le pasó a Daniel Que tampoco quiso salir a hacer la competencia O sea, también hubo como Un complemento en todo que al final Pues no sé si, ¿qué van a hacer? ¿Van a llegar a un acuerdo con los güeyes, con producción? ¿Qué se va a hacer en ese caso? No, mira, eso se habla después con producción Creo que ellos toman la decisión Ya están anuentes de lo que pasa con esta prueba Y creo que lo más lógico y lo más sencillo Es simplemente no poner más esta prueba Para que no haya más confusión Y no haya peleas innecesarias Como la están habiendo ahorita Bueno, mientras Eso siga pasando Yo quiero mandar un saludo, feliz cumpleaños a Raulito Ay, gracioso Feliz cumpleaños a Raulito que cumpleaños ayer El muchachito que lo operaron del corazón Fuerzas para él Oye, qué rico Un besote para Raulito La verdad es que esperemos que haya salido muy bien de su operación Y bueno, nosotros antes de terminar el dual O de salir del dual Porque hoy tenemos C7 VIP Recuerden a las 8 y 15 de la noche Nos pueden volver a conectar en sus computadoras Para que vean todo lo que está pasando Y antes de que venga este diluvio que viene bajando Ahí viene que Patrick Tu salto Disfrútalo Exacto, disfrútalo tanto como lo disfrutó Patrick Y en verdad, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas por allá para la oficina para que lo vayas a ver? Sí, anda a la oficina a ver tu salto Anda Así que bueno, mientras Patrick corre Yo voy a dar tiempo para que llegue Y él pueda ir a ver su salto En paracaídas Vamos y regresamos Pero rapidito que nos mojamos Bueno, vamos a la controversia Déjenme buscar acá algo para taparnos el paraguas El baile, el cosa, el cuestión El micrófono, vénganse para acá Alcanzó Sí o qué, voy Cuando estaban practicando Yo le dije a Ricardo Yo vi a Tiffany Yo vi a Tiffany Oye, ya Tiffany, ya Tiffany cambió Ya Tiffany cambió su tuerca Anda, cambia tu tuerca Porque ya Tiffany las cambió Anda, cambia Él no hizo nada Él no las quiso cambiar Eso fue problema de él Yo soy imparcial en eso ¿Por qué lloran ahora? Si no quisieron hacerlo Bien Viene Tiffany y se la pasa Sí o no, viene Tiffany y se la pasa Venía una mujer No, venía yo Venía yo Uno Efraín es lento En la jula infernal Sí o no Efraín es lento Ahí viene ¿Qué le pasó a Sara? Se cayó del tronco Cuando tenía la ventaja Se cayó del tronco Se cayó del tronco Nosotros empezamos a recortarle ventaja a ellos En el circuito No, no No, no es la tuerca Próxima escena No te metas con Enrique Que no me gusta Ay Dios mío Ya hasta aquí llegó Enrique Te vamos a extrañar Enrique Cuando Andrés no te metas con Enrique ¿Cuándo le hacemos la misa a Enrique? Porque en verdad No te metas con Enrique No te metas con Enrique No te metas con Enrique ¿Dónde estás lejos? ¿A dónde estás? ¿Qué te pasa? Por él yo pego Y me sacan de calle Mana Bueno Aquí poco a poco Me fueron abandonando todos Me lleva al paraguas Tomé Agárramo por acá Lice 7PA Síganme Bueno ya Se acabó Me abandonaron todos Pero no importa Yo llevo las incidencias del lugar Recuerden A las 8 y 15 de la noche Traje telemetro.com C7 VIP Y mañana a las 3 de la tarde El TweetCamp C7PA Para todos ustedes Así que apunten sus preguntas Y voy a estar pendiente Para hacérselas a los chicos ¡Bum!